Hola, mi nombre es José Mujica y te queremos invitar a que compartas con nosotros la cuarta edición del curso de seguridad en conducción todoterreno que hacemos todos los sábados a las 18 horas en Instagram Live en Arroba Experience 4x4. En esta oportunidad vamos a hablar de rescate off-road. ¿Hay algo más importante que hacer un rescate cuando hacemos todoterreno con seguridad? La respuesta es no. Por eso, este sábado no te pierdas nuestro Instagram Live con invitados súper especiales y los mejores consejos para hacer 4x4 seguro. No te lo pierdas en ArrobaExpines4x4. Te esperamos.